Bienvenidos a Latas, un pintoresco pueblo en la provincia de Huesca, cubierto por el manto de invierno. Latas, con su encanto rural, forma parte del municipio de Sabiñánigo. Este pequeño pueblo conserva una rica historia que se remonta a la Edad Media, cuando formaba parte de rutas comerciales y defensivas entre Aragón y el Pirineo. La iglesia de San Martín, de origen románico, es uno de sus vestigios más emblemáticos, representando el patrimonio religioso de la zona. Antiguamente, la vida en Latas giraba en torno a la agricultura y la ganadería, actividades que definieron su cultura y su relación con la naturaleza. Aunque hoy en día es un lugar tranquilo, conserva ese aire de autenticidad, con sus casas de piedra y calles que parecen detener el tiempo. A tan solo unos minutos de Latas se encuentra Las Margas, una moderna urbanización que contrasta con la tradición del pueblo, ofreciendo un espacio más contemporáneo para el descanso y el ocio. Situada en un entorno privilegiado, Las Margas es conocida por su campo de golf y sus vistas panorámicas a las montañas nevadas. Este lugar es perfecto para aquellos que buscan combinar naturaleza, deporte y tranquilidad, rodeados por la belleza de los Pirineos. Latas y Las Margas, dos lugares únicos en Huesca que se complementan en historia y modernidad, envueltos en la serenidad de los Pirineos nevados. ¡Gracias!